Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Elena y estoy encantada de teneros hoy por aquí porque os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón, que es el KonMari de papelería o de material de escritorio, no sé muy bien cómo llamarlo, pero vamos, tijeras, papeles, todas esas cosas. Probablemente muchos estéis disfrutando de unas buenas vacaciones, pero seguro que también hay muchos de vosotros que aprovecháis las vacaciones de verano para poner la casa a punto de cara a la vuelta al cole. Así que para todos vosotros es este vídeo, espero que lo disfrutéis mucho, que os sea muy útil y sin más dilaciones, empezamos. Bueno, pues los que me seguís desde hace mucho tiempo ya sabéis cómo va esto. Lo primero que vamos a hacer, como con todas las demás categorías, es sacar absolutamente todo de su lugar original y ponerlo todo junto en una superficie amplia y plana para tomar conciencia real de la cantidad de cosas que tenemos de esa categoría. Os he preparado una lista bastante comprensiva con los objetos que debemos de incluir en cada categoría para que os sirva de guía cuando hagáis vuestra limpieza. Y lo he hecho agrupándonos en las distintas subcategorías en que lo hace Maricondo en su libro. Como el propio nombre indica, el sitio habitual para mis cosas de escritorio es el escritorio. La casualidad. Pero es cierto que tenía muchos rotuladores, repuestos y objetos de uso menos frecuente en altillos y armarios de difícil acceso. Así que no olvidéis de mirar en todos lados porque siempre aparecen cosas donde menos te lo esperas. Y luego también tenía muchas cosas guardadas en cajas que han ido saliendo de con Maris anteriores y los he ido guardando ya directamente juntos en cajas para este día, hasta que les llegase su hora. Como os venía haciendo, reglas, escuadras, cartabones... Luego eso es una encuadernadora, eso es otra guillotina más grande, más pro... Y luego todo esto aquí son fundas de todo tipo, de estas, tipo sobre... Estos son papelillos de cuadernos que he tirado, que los utilizo para sucio. Estas son mis libretas habituales, index cards... Esto es para hacer camisetas... Esto es para... Bueno, pues todo esto, señoras y señores, son mis cosas de papelería. Y ahora, como de costumbre, voy a empezar a hacer la selección de lo que me quedo y de lo que se va. Madre mía. Y lo siguiente que vamos a hacer es la selección de todas las cosas que nos producen esa felicidad de la que nos habla con Mari o cosas que nos son útiles en nuestro día a día y que, por lo tanto, nos vamos a quedar. De la misma manera, también vamos a separar todas las cosas que nos producen felicidad ni nos son útiles y que ese día mañana no estuviesen, no las echaríamos de menos. Todas esas cosas se irán de nuestra vida. Y para esta categoría de material de escritorio, las preguntas que me gusta hacerme o que me son muy útiles a la hora de decidir son ¿Estamos en estado? ¿Funciona? Sobre todo en esta categoría, este paso es fundamental. Porque los bolis dejan de pintar, las gomas ensucian más de lo que borran, los rotuladores y los pegamentos se secan. Pruebad siempre todos los rotuladores, los bolis y demás porque, fijaros, hay muchísimos que no pintan, ¿vale? Entonces, cosas así es que no les molestéis en donarlas, son basura directamente. De hecho, todos estos rotuladores de aquí ya no pintan y se van. Todos estos de aquí pintan y se quedan. Y todos estos de aquí pintan, pero son duplicados y se los regalaré a alguien que les dé un mejor uso. ¿Está duplicado? Si tenemos cosas duplicadas, el mejor gesto que podemos hacernos a nosotros mismos y a los demás es darlos. Con el mismo ejemplo de los rotuladores, por ejemplo, si no doy los rotuladores que tengo duplicados, de aquí a unos meses, cuando me vuelva a sentar a hacer una revisión del material de oficina, os aseguro que muchos de los rotuladores que tengo duplicados van a estar secos y los voy a terminar tirando. Así que podemos ser realistas y ser conscientes de que no vamos a ser capaces de darle uso al rotulador más al que tenemos duplicado y darle ese duplicado a alguien que le pueda dar un buen uso. O podemos ser egoístas y acaparadores y quedarnos con los dos para que uno se nos termine secando y lo terminemos tirando a la basura. Mira, por ejemplo, los rayadores. Tengo uno, dos, tres... Bueno, este es diferente, pero es prácticamente el mismo. Cuatro. Y este que es con el que me quedo, cinco. Cinco exactamente iguales. Entonces de cuatro me deshago y con uno me quedo. Y lo mismo me ocurre con estos. Bueno, naranjas, fíjate, aquí tengo otros cuatro más el que tengo aquí dentro. ¿Ves? Pues cinco iguales. Pues me quedo con uno y los otros cuatro me deshago de ellos. Lo mismo me ocurre con los verdes y con estos dos, pues me he quedado con otros rosas que me gustan más. ¿Ves? Con este y con este. Entonces me he permitido quedarme con uno fino y uno gordo de cada color. Y luego estos para ir de viaje y por supuesto los de Muji y los rayadores de cera. Que esto para mí ya es suficientemente duro. Disfruto usándolo, me da esa felicidad de la que nos habla con Mari. Y para mí es muy fácil detectar este sentimiento de felicidad en todo lo que es papelería porque soy muy friki del material de escritorio. Lo he sido toda mi vida y de hecho algo que barajaba cuando era más pequeña era tener una papelería porque me encanta. Entonces hay cosas que realmente es que disfruto mucho utilizando. Como puede ser este boli del que ya os he hablado en algún otro vídeo que se borra. Y entonces es algo que me encanta. O también disfruto muchísimo de una tijera bien afilada. Entonces tengo estas que son las de tela, que cortan, que flipan la tela. Y luego tengo estas otras de papel. No sé, disfruto mucho teniendo material de calidad en todo el tema de papelería. Bueno, y ya la goma no te lo digo. Esta es mi goma preferida. Y cuando no la tengo, jodin que si la he hecho en falta. De hecho la suelo llevar siempre tengo dos. Una en el bolso y otra en el escritorio. Este sentimiento de emoción a la hora de utilizar algo concreto, lo que buscamos en todo el tema de papelería. O si no eres una persona a la que le haga especialmente ilusión utilizar cosas de papelería, pues bueno, que sean cosas que son útiles o prácticas. Así que te sirvan en tu día a día. Que también puede ser, no a todos nos emociona una goma de borrar. ¿Realmente tiene un uso o un lugar de mi vida? Estas son las que utilizábamos en Estados Unidos. Y yo creo que una calculadora tan pro a mí ya no me hace falta. Pero pues así va quedando la cosa en la primera tanda. Calculadoras me quedo una tiro 3. Pegamentos me quedo dos tiro 3. Subrayadores 50-50. Me quedo más o menos con la mitad, la otra mitad se va. Bolis me quedo con esto, estos se van. Y luego me quedo con todos los bolis de colores que los utilizo para hacer mind mapping. Perforadoras solo tengo una, grapadora, una grande y esta que es la que utilizo para irme de viaje. Y esta otra se va. Sacapuntas me he quedado con este. Y todos estos de aquí se van. Tipex los utilizo bastante, o sea que se va el líquido que es el que no uso y con los demás me quedo. Estos son celos o cintas de doble cara. Celo me quedo con este soporte, este se va. Y me quedo con estos celos que son los que utilizo. Y todos estos que son así como dibujitos, pues como que ya no tienen cabida en mi vida. Ya no disfruto yo con estas cosas. Entonces todo está aquí y se va. Los rotuladores indelebles los utilizo un mogollón. Así que me los quedo todos, menos estos dos que son los que menos utilizo la verdad. O no utilizo para nada. Pinceles me quedo con estos, estos se van. Y únicamente porque tengo intención de retomar la acuarela. Clips me quedo con estos, estos se van, son como de colores. Entonces estos se van, estos son súper incómodos, son muy monos, pero muy poco prácticos. Estos los utilizo un montón, o sea que me los quedo todos. Y chinchetas, he hecho una pequeña selección, me quedo con estas y estas se van porque tampoco las utilizo mucho. Así que de momento más o menos un tercio me quedo, la otra mitad o los dos otros tercios se van. Así que voy a limpiar todo esto de la mesa y voy a seguir. Post-its me quedo prácticamente con todos porque los utilizo un mogollón. Y luego me deshago de estos porque realmente no los utilizo. Quizás me deshago de ellas, no las utilizo, probablemente se la regala me ha dejado. Esto es para hacer sellos. Con estas tijeras me quedo, la de tela de zigzag, la de tela normal, la de papel, la para todo lo de más grande, la para todo lo de más pequeña. Y de todas estas me deshago. Por taminas tengo un mogollón, pero la verdad es que los utilizo muchísimo. Así que me voy a quedar con todos ellos porque finalmente les terminaré dando uso. Y luego de todos estos me deshago. Luego cutters me quedo con estos dos que tienen esta cuchilla ambos y de este me deshago. Con los lápices en principio me quedo. Un compás ya no ocupa lugar en mi vida, no tiene ningún tipo de uso en mi vida actual, así que se va. Reglas me deshago estas tres, me quedo con esta, que es la que utilizo. Y con esta pequeñita que es, esta sí que la utilizo un montón. Esta la llevo siempre conmigo. Escuadras tengo dos, cartabones tres que se van y esta plantilla de letras también se va. Y luego me quedo con las reglas de sisa, por si algún día me da por pasar más. Y ya está. Así que de nuevo yo diría que más o menos la mitad se va y la otra mitad se queda. Lo voy enseñando y así puedo ir recogiendo. Bueno, en cuanto a fundas de salte plastiquillo, pues mira, con todas estas se van. He hecho una selección de las que más me gustan o de las que están en mejor condición. Entonces todas estas de aquí me las quedo y todas estas de aquí se van. Digamos que es un tercio, un poquito menos de la mitad me quedo y el resto se van. Luego, estos son separadores, esos son todos los que me gustan. Entonces todos esos se quedan y estos que son los de cartulina se van. Esto es para plastificar y me quedo con la máquina de plastificar. Así que esto se queda. Esto es para un porfolio, que yo ya no hago porfolios. Y esto es como para hacer un álbum de fotos. No quiero ninguno de los dos, así que se van. Esto es una carpeta en formato americano, entonces no me sirve para nada. Y esto es para hacer camisetas trampadas. Todo esto se va. Estos son sobrecillos de estos, que los utilizo un montón, así que se quedan. Luego funditas de estas, las utilizo más bien poco, así que me he quedado con las dos que están en mejor condiciones. Y estas tres se van. Estos son funditas de... así, no sé cómo se llaman, pero de estas. Me quedo con las diez que están en mejor condición, las otras veinte se van. Esto igual en azul, me quedo con la mitad, que está mejor, la otra mitad se van y me quedo con un par de ellas amarillas. Entonces, todo esto de aquí se va. Con todo esto de aquí me quedo. Bueno familia, pues ya he terminado de hacer la selección de las cosas con las que me quedé y todo lo que se va de casa. Lo que se va es esto de aquí. Esta caja. También se va eso. Todo eso se va, se va esto, se va eso y se va eso. Así que ahora lo que voy a hacer es... Menudo espero. Son todas las cosas con las que he decidido quedarme. Les voy a buscar un espacio, les voy a dar un lugar en la casa y ya está. Ya es donde se van a quedar y es esto el fuste de Metocomani. Así que voy a empezar a guardarlo todo. Allá vamos. Y antes de empezar a colocar siempre pienso que es un buen momento para darle una limpieza a fondo a esa parte de la casa. Bueno, pues ya he terminado de colocarlo todo siguiendo el método Kaumari. Como veis he seguido sus consejos en cuanto a que la subcategoría útiles debe de hallarse en compartimentos apropiados y bien definidos. Y siempre que se pueda deben de almacenarse en posición vertical. Como podéis ver para ello he utilizado muchos tarros de cristal. Pues esto era un yogur, esto era otro yogur que toma mis suegros. Y cada vez que voy a su casa me llevo un par de tarros de estos que utilizo para todo. Este era el tarro de la miel. Y los mismos tarros son los del aceite de coco, también los podéis utilizar. Esto era un portabelas que he utilizado muy poco como portabelas. Y pues mira, me ha venido perlas para los subrayadores. Y esto es un vaso. Y luego este sujetapapeles de madera es o de Muji o de Gema. Ahora mismo no me acuerdo que es uno de los dos sitios. Y como todo lo demás lo tenía ya por casa. Entonces como veis no he tenido que comprar nada. He aprovechado todo cosas que tenía por casa. Que es también un poco en fuste. Experimentad un poco con lo que tengáis por casa. Y únicamente si veis que no tenéis ningún recipiente que os sirva para organizar vuestras cosas. Entonces ya sí apuntarlo e ir a comprarlo a una tienda. O mira, tapones de colonias como este. Este era el tapón de una colonia. Y me ha venido perlas para las chinchetas. Este era también un tarro. Si no me equivoco, este era de paté. De un paté en Mercadona que me trajo de casa de mis padres. Si no, también podéis utilizar portabelas como este. Que de hecho yo antes lo tenía para guardar clips y demás cosas. Entonces esto también nos puede resultar útil. Si no, también los separadores estos de plástico. Que es donde viene la comida. Cuando pides comida a domicilio aquí en Bruselas por lo menos. Sobre todo los chinos. Te suele entrar la comida en estos recipientes de plástico. Entonces nosotros los utilizamos todos. Y los utilizamos para cositas como estas. Y si no tenéis los separadores estos de Ikea. Mira, que lo guardé para enseñaroslo. Son estos de aquí, el Hofstra. Que también son de Ikea. Y me gustan mucho porque puedes armar los separadores del tamaño que necesites. Y soy muy fan de todo lo que sea personalizar. Porque las necesidades de cada uno son diferentes. Lo único es que son más altos que el cajón de mi escritorio. Así que he tenido que cortarlos. Entonces de cerca, este es mi córner de papelería. Son folios, fundas de uso cotidiano. Papeles de sucio. Cuadernos que utilizo para gravatear. Y luego todas mis cosas de color que me hacen muy muy feliz. Y luego aquí en la mesa. Aquí tengo pues mis cuadernos de uso diario. Las gafas. Papeles de sucio que utilizo para gravatear. Las listas de la compra y todo eso. Esto es electrónica. Pero es electrónica que utilizo en mi trabajo de día a día. Pero esto lo cubriré cuando hago el vídeo de Comario Electrónica. Y luego los post-its, USB y mis pañuelos. Entonces esto es un cajón. Y en este de aquí están como veis los bolis, los rotuladores permanentes, la calculadora, pinzitas, post-its. Ahí atrás están los pegamentos y un repuesto de celo. Las tijeras, chinchetas, clips, más chinchetas, celo, grapadora y perforadora. Y luego aquí tengo la regla. Y aquí portaminas, el metro, tipex, sacapuntas, clips, goma de borrar, recambio de grapas y recambio de portaminas. Entonces este es este cajón. Y luego os voy a enseñar, aquí están los repuestos de todo, ¿ves? Repuestos de los post-its, la grapadora para llevar de viaje, un repuesto de tipex, repuesto de cúter. Aquí están estos sellos que los he guardado porque podría utilizarlos en un futuro. Quien sabe, repuestos de goma, repuestos de celo, más el celo para llevarme de viaje. Esto es para pegar en las paredes sin manchar y esto es para pegar fotos. Es como una cinta doble cara. Y ahí están las cintas también de doble cara. Y luego, bueno, aquí abajo está la plastificadora. Estos son reglas varias que no utilizo en mi día a día. Y luego mis pinceles que los tengo aquí como manualidades. Y luego todo esto aquí son cuadernos limpios, o sea de repuesto llamemos, y archivadores vacíos barra de repuesto, ¿vale? Y luego aquí dentro, ahí tengo todo lo que son manualidades, que son los óleos, la pistolita de silicona. Y luego aquí tengo lo que Maricondo llama cartas, que son sobres. Y luego cuadernos como de manualidades, ¿vale? Porque son cuadernos de sketching y tienen un papel especial. Y luego aquí, pues eso, cosas de repuesto. Fundas, cartulinas, separadores, ¿vale? Todos los repuestos que no utilizo en mi día a día los he puesto ahí. Pues ya está. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Yo no podría estar más contenta con el resultado. Era una limpieza que estaba dejando para más adelante, ¿no? Que ido como posponiendo porque sabía que me iba a costar. Y sabía que iba a estar muy satisfecha con los resultados. Pero realmente ha superado mis expectativas porque gracias a la limpieza he aprovechado para recolocar un poco la distribución del salón. Y he de decir que estoy súper contenta. He puesto aquí un bollete al lado de mi mesa de escritorio. Que además me sirve ahora para grabar vídeos. Yo creo que este va a ser el sitio. Y luego, muy importante para mí, todos mis rotuladores de color estaban en el altillo. Y apenas los utilizaba y realmente es algo que me gusta mucho utilizar. Entonces gracias a haber traído este bollete ahora tengo todas mis cosas a mano. O sea, todo lo que es papelería lo tengo aquí o en el otro hermanito con los repuestos. Y la verdad es que estoy muy contenta. Lo he dicho, muy satisfecha. Eso sí, ahora que ya he reducido muchísimo la cantidad de cosas que tenía de papelería o de material de escritorio. El siguiente paso es apuntar en una lista aquellas cosas que me faltan o que podrían hacer de este espacio un lugar más agradable. Y ir a comprarlas, ¿vale? Pero siempre ir a comprar con la lista ya hecha, las medidas tomadas para evitar comprar cosas que luego no vayamos a utilizar. Y se vayan a quedar rondando por casa y de vuelta al principio. Y luego, bueno, hablando de espacios más agradables, también me faltaría decorar. Que es algo que todavía no he hecho y que quiero hacer. Así que eso está por llegar, pero bueno, de momento a disfrutar de este éxito de haber por fin conmarizado toda la sección o todo el comono de escritorio. Que esto es una victoria sin ninguna duda. De que ya no queda casi nada para terminar con el método conmar y ya me queda muy muy poquito para terminar con toda la casa. Y estoy muy contenta y espero que este vídeo os haya animado a meteros con esta categoría si aún no la habéis conmarizado. Muchas gracias por estar ahí un día más. Un agradecimiento súper especial a todas mis patronas por vuestro apoyo incondicional. Y nos vemos aquí el viernes que viene, no, el siguiente con mi próximo vídeo. Hasta entonces os mando un beso enorme. Chao. 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 Chao.